No me miren así, que no es lo mismo estar así, que estar así. Yo voy saliendo para el salón, estoy hablando bajito, porque Patio está dormido. Le dije el día de ayer, jueves, que le iba a publicar un video, pero no pude porque estoy trabajando una hora extra en el trabajo y estoy saliendo más tarde. Y el día de ayer no me alcanzó para nada. Entonces, me voy a llevar el computador para por lo menos pasar los clips de los videos al computador y ya cuando regrese del trabajo, entonces empezarle a editar. Estos tíos han sido un poquito ajetreados. Miren aquí. Y aquí. Y estas son las extensiones que me voy a poner el día de hoy. Ustedes saben, ustedes siempre me dicen, ¿qué hay ideas de tu pelo natural? Pero ustedes saben que a mí me encanta, mi amor, andar a Rapunzel. Porque no es lo mismo andar así, que andar así. Pati me hizo prometerle que un día de esto, yo iba a durar un año sin ponerme extensiones, simplemente dejándome crecer mi cabello. Vamos a ver después que estos se aflojen, después que yo me lo ponga y pase un tiempo, tres meses, cuatro meses, a ver qué decisión pongo. Está solo la alarma de pati. ¿Por qué le gusta verme el pelo natural? Para mí me gustan mis extensiones, porque uno se ve muy diferente. Pero sí, para el verano me quiero hacer otro. No lo sé. Pero vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que con el tema del cabello, yo soy muy, muy inestable. Me lo quito, me gusta dos o tres días el afro, y después me pongo mis extensiones otra vez. Es una cosa de cuestión de gusto. Todavía tengo tiempo. Tengo todavía 20 minutos. Lo que voy a hacer es que voy a hervir un huevo y me lo voy a comer, porque no me quiero ir sin desayuno. Ya me hicieron las trenzas. Ahora me van a empezar a montar, mi amor, mis extensiones para volver a hacer Rapunzel. Yo creo que esos son los que van un poco arriba. No lo sé. Pero tú vas a poner. Yo creo que esos son los que van por el medio. Creo yo. ¿Esto es largo? Ajá. ¿Dónde pongo el de tu piel, hijo? Es todo lo que yo te compré la otra vez. ¿Cuántos fueron? La cola me da mucho. ¿Dos paquetes fueron? ¿Dos paquetes y medio? ¿O tres? ¿Están todos ahí? ¿Están todos, todos? Claro. No hay más largo, así como el. Como, mira, largo que yo digo que son corridos. Este, mira. Este está doble. Ajá. También tenemos que lo suficiente, también. He pasado con el hammer, también. Ya me pusieron mis extensiones. Ahora le van a pasar el flower. Es una cruz de prueba. Teñor marsnó. Vengol. Es una cruz. Vengol. 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 Casi. Vengol. 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 Veengol. Ahora me vas a cortar, así me ha quedado, ahora van a cortarme, ay Dios mío, miren que lindo, esto sí que parezco Morticia Adam, mi amor, alguien es Morticia, la de los amigasadas, pero me adivino, vamos a esperar ahora el resultado final, esperen que aún falta, yo estoy grave, tú dices que yo siempre ando grave, no pero parezco otra, sí me parece un poco Morticia Adam, pero igual, me veo lindo, suerte que hoy Patrick, bueno el que Patrick cocina todos los días, te pongo yo, te pongo cocina, te pongo cocina, te pongo cocina, masks, todos los días, todo el día 27 desde el día de la tarde, y el día antes, amor de quien lo haré. machen el amor de quien se pongo en peligro, es que te pongo en peligro, que te pongo en peligro. ¡Las un espacio con cál 비jando! Te pongo en peligro, ¡ahí nos vemos en peligros! ¿El mismo o la rúgula? Sube un ching, restale un poquito, por favor, para manejarlo mejor, ¿sabes? Pero hasta un poco me deje calva porque me gusta rastrocer. Ay, no hay... Ay, que marido, me voy a ver sacándola. ¿No le gusta que te sacas el lenguaje de esposo? Oye, Ingrid, pero... Yo creo que tú eres el mejor cabello que tú me has puesto. ¿Y los otros? No, pero también... Como que, no sé, cada vez como que estás mejor puesto, pero ahora como que estás mejor puesto. Lo que pasa es que te cosí diferente. Sí. No, y que... Como que el cabello es así largo, me hace ver la cara como más fina. Ponte derechita. ¿Es bueno? Sí. Y luego, traigo mi propio cabello. Y luego, traigo mi propio cabello. Ah, ok. Ok. Gracias. Oye, pero tú le metes a de todo ahí, Ingrid, porque tú hablas inglés bueno. Oye, mana, pero es que tú supiste, mi amor. Esa mujer habla un francés... Una francesa. Tienes que escucharla algún día. Una francesa. No, es que cuando uno llega a un país, mana, que no es el tuyo, uno tiene que ponerse la pila. Ya lo sabe. Uno tiene que ponerse para lo que es. Ay, yo veo que me hagas. Ay, yo veo que me hagas. Ay, yo veo que me hagas. Siendo también. Sí, ya tú sabes. Dice, ya hay que poner la cámara, ya. Ay, preciosa. Ay, mira. Parece una Barbie. Ay, Dios mío. Pero, señor, que jeco te entienda de mí. Mira, así de frente para la cámara. Preciosa, preciosa. Ay, me veo bien. Me gusta, sí. Muere. Ahora es que se autoestima suyo, cariño. Me voy a poner un poquito de polvo para que me hagas el video para ti. Quédate en la cámara. Guau. En mi vida nunca me he visto así. Guau, Ingrid. Muévelo, muévelo, muévatelo. Ahí. Eso. Ay, pero qué lindo está. Ay. Voy a poner un poco de polvo para que tú me hagas tu video. Pero vamos a ver en el aire. Y ahora, ¿dónde le voy a no grabar? A no grabar. A no grabar arriba. Ay. Hola, mi amor. Yo soy famosa. Ay, mira que lindo, precioso. Bueno, me voy para la casa porque tengo una hambre que estoy muriendo. Y me voy a juntar con Patri en el supermercado. Para ver. Te voy a dejar un regalito y en lo que ellos terminan. Patri, estás llamando mi amada. Sí, queso que está en el supermercado. Para decirle lo que quiero que él me compre para comer el día de hoy. Ay, pero eso me encanta. Ahí está Carla eligiendo el muñequito para la decoración. Y él quiere poner un oso para la decoración. ¿Para decoración de qué? ¿De Bebyshawel? De Bebyshawel no, Greg. De Bebyshawel no, Greg. De Bebyshawel Reveal Party. En español, la Reveal Hacier Exo. Yo por aquí ya tengo en la mano el detalle para el bebé, pero ya se lo estaré mostrando más adelante. Sí, vamos a con este. Sí, vamos a con este. Entonces, Carla, aquí me envuelven el regalo. Seguro que sí que tienen sus envulsiones. Sí, por aquí tienen una área de envolver paquetes, cositas para bebé. Yo voy a envolver el detalle, que es este, que es un esterilizador de biberones. No sé si lo pronuncié bien. No me estés mirando. Yo le pregunté a Carla que qué le regalaba, porque me gusta regalar cosas que las personas necesiten. No una cosa que luego no la necesiten. Yo sé que esto le va a durar muchísimo, muchísimo tiempo. Hasta para el segundo o para el tercer bebé, si es posible. Puedo envolverlo aquí gratis, el detalle. Pero, como yo no sé hacerlo, la chica me dijo que podía tomar el papel que yo necesite y entonces envolverlo en la casa. Voy a ver qué cantidad necesito. O sea, lo puedo tomar gratis. Más o menos a ver qué cantidad necesito. No, 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 yo vengo con Patri en el fin de semana y lo compramos. Pero yo no sé hacer eso. Yo no lo hago con Patri, dijimos que... Mi hija. Sí, ese da. ¿Te da de alguna forma? Sí, ese da. Déjame echar el papel. Es un ají gustoso. ¿Tú tienes el más? ¿Ya tú tienes como que tú tienes la finaleta para cocinar? El ají gustoso que me falta. El ají gustoso fue el que lo compramos. Ajá. Y ya. No, ¿tú quieres más? ¿Este no es ají gustoso? ¿Este cogimos ahí? Sí, el ají gustoso. Pero no necesito más nada. No, no, no. Si me falta algo, yo lo compro. Ají se... Vamos a ir ahora a Maxi Bazar a buscar la bolita. Lleva mi ají antes de que se lo olvide. Después usted vaya y yo me vaya sin el ají. Y tú, Paira. Hoy ando que no me doy por nadie, por nadie en el mundo. Miren lo que me acaba de llegar. Yo sí, orgullosa de ser dominicana. Número de cédula, mi amor, 037, puertoplateña, de pura cepa. Llegó. Este es el nuevo. Viene en azul. Y ahora cuando yo lo abra y le muestre que el pasaporte nuevo dominicano viene con una frase que el cual el viejo no lo tenía anteriormente. Y yo sé que el que es dominicano se va a sentir muy, muy identificado con la frase que dice dentro este pasaporte. Primero le voy a mostrar cómo es el pasaporte viejo. Por ejemplo, en las páginas aquí tiene una cigua palmera y por aquí tiene estos símbolos. Quiero que se fijen muy bien en estos símbolos que están aquí al inicio de la hojita para que luego puedan ver y entender lo que le voy a mostrar del otro pasaporte. El caray. Este es el viejo. El caray y algunos peces. Estrellita de mar. ¿Y qué más? Ah, una iguana. Y así es el pasaporte viejo de la República Dominicana. Ahora le voy a mostrar el nuevo. Señora, estoy loca ya por viajar. Y que me le pongan este sello, amor, a ese pasaporte. Déjame ver. Adivinen. Aquí, en la primera página, tiene una... Ay, Dios mío, que sé. No me recuerda en un momento. Tiene una ballena. Y aquí, como pueden ver, tiene la forma del escudo dominicano. Y esta frase que dice, que se la voy a leer con mucho orgullo, mi amor, dice... Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Esa es una palabra fuerte para nosotros, señores. Mira, hasta la piel se me engrifa. Yo no sé, pero si yo muriera hoy o muriera mañana y tuviera la oportunidad de elegir dónde volver a nacer, elegiría volver a nacer en República Dominicana. En mi misma ciudad, en mi misma familia, no cambiaría nada. Porque me siento 100% orgullosa de ser dominicana. También aquí, en esta página, trae el monumento de Santiago. El monumento de Santiago trae una tambora y una guida dominicana. Ahora yo siento que este pasaporte nos representa mejor que el antiguo. Por aquí tiene la cigüita. Mira, esta es una cotorra. No es una cigüita para mirar. Esta es una cotorra. Déjame ver por aquí. Este no sé de qué es este monumento. No sé si es el que está en Santo Domingo. Este no recuerdo. Este no recuerdo, pero creo que es el Santo Domingo. Y por aquí tiene dos personas bailando merengue con el traje típico dominicano. ¡Ay, mi amor! ¡Estaba en Japón! Ya, eso es todo. Ah, el monumento de Santiago otra vez. La guida y todo otra vez. Eso es, señores, lo que trae dentro el pasaporte dominicano. Como les dije, ya estoy desesperada por viajar, que me lo sellen y todo. Ay, qué lindo. Bueno, como ustedes saben que Pati quiere pasaporte dominicano, entonces yo les voy a regalar este para que se vaya conformando. No sé, para que no sé qué. Y yo me quedo con mi nuevo y a Pati le regaló el viejo porque él me dijo una vez que se va a casar conmigo simplemente para que le den pasaporte dominicano. Y, señores, estoy tan, tan feliz. Me siento como tan, tan feliz como ustedes no tienen una idea. Quizás para muchas personas este pasaporte no tenga valor porque es un pasaporte de la República Dominicana. Pero para mí, como dominicana y orgullosa de mi isla, me da igual que con él no pueda entrar a muchos países, que no tenga la misma facilidad de un pasaporte rojo. Pero yo soy dominicana y siempre, 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 aunque con él no pueda entrar a muchos países sin visa, no tenga los mismos beneficios que tener un pasaporte rojo. Yo siempre, siempre tendré mi pasaporte vigente y siempre, siempre estaré orgullosa de mis raíces. Ya me voy a trabajar, pero antes de irme, dejé las gallinas afuera para mañana, para la actividad de Carla, me toca cocinar tres gallinas. Yo lo que voy a hacer esta noche, cuando llegue de trabajar, la voy a sazonar, la voy a poner en la nevera y mañana me levanto temprano y la cocino. También aproveché para ir a comprar algunas cosas para desayunar. Ustedes saben que normalmente, los sábados, nos vamos a desayunar en el mano. Entonces, como mañana no tenemos tiempo, vamos a desayunar en casa mientras me pongo a cocinar lo que tengo que cocinar. Compré también una cerveza para ponérsela a la carne de gallina. Carla me pidió que, por favor, para que le dé buen gusto, ya que ella dice que queda muy buena la gallina cocinada con un poco de cerveza. La compré y también para probar. Compré esto traje para hacer una pequeña decoración y ver cómo yo sirva la carne en el recipiente que le estaremos poniendo a la hora de repartir la comida. Patria anda para el centro, que anda comprando algo para terminar de arreglar el lavamanos, que tiene una pequeña filtración y anda para allá. El día de hoy ha sido, señores, un chado. El salón, comí rápido, luego fui a comprar las cosas y ya me voy para el trabajo. El día de hoy me toca trabajar también una hora, una hora extra. Por eso fui a comprar las cosas antes de irme a trabajar. Normalmente yo tenía planeado ir a comprar los sazones y la cosa que me faltaba para la carne, irla a comprar después del trabajo, pero no. Ya cuando venga a salir ya todo está cerrado, entonces dije que no. Le pongo la pila, compré todo y así no se me queda nada. Y dejo pasar nada. Y dejo pasar nada.